buenas bueno muy buenos días alumnas del curso dialogando con los sabios les envío a todas mis saludos y a todos los alumnos que van siguiendo algunas de estas clases vía internet así que bueno hoy es lunes 18 de mayo van a recibir esto dios mediante si dios quiere como decía mi abuelita mañana martes 19 si internet no funciona bien y me carga las clases así que bueno espero que todos anden lo mejor posible en el contexto que nos toca vivir que es un contexto realmente difícil así que bueno qué decir qué experiencia la que nos está tocando transitar tan compleja nosotros en este curso la semana pasada propusimos ver una película que es la película una película de un director muy conocido que se llama tim barton y una película que dentro de sus obras es quizás un clásico que se llama el gran pez el gran pez y bueno en este curso la hemos elegido esta película por varios motivos cuando nosotros pensamos la experiencia cuando nosotros pensamos la sabiduría como una capitalización de la experiencia hay un autor clásico en la psicología del desarrollo que hemos mencionado que es eric erickson que nos decía que quizás la sabiduría vendría a ser como una síntesis de toda la experiencia si uno efectivamente logra hacer tal síntesis y de esa manera enfrentarse con integridad ante la idea de nuestra propia finitud sí y el poder llegar a tener una visión como y un buen juicio de toda la vida y de la vida como en un sentido amplio un poco partir como de esa refinación de la experiencia que uno ha ido viviendo y la película del gran pez es justamente una película que tiene que ver con la historia de vida de un nuestro personaje de uno de nuestros personajes centrales porque yo diría que esta película tiene como dos personajes importantes que es el padre e hijo si will bloom si el hijo will bloom y edward bloom si el personaje el padre de will sí y entonces digo es una película que como que nos van agarrando a partir de muchas metáforas muchas metáforas que van a estar presentes en esta película lo que ha sido como un desarrollo bastante interesante de una historia de vida que le lleva a una persona como edward bloom a estar muy a gusto muy satisfecho siempre me gusta la palabra a gusto porque la sabiduría tiene que ver con el sabor y con el saborear entonces digo en algún punto tiene que ver con una película en donde vamos a ver un personaje central edward bloom muy a gusto con la vida que ha podido vivir si es muy a gusto muy agradecido muy pudiendo como quien dice despedirse de la vida estando como muy a gusto con ella muy agradecido con ella pero bueno no vamos a arrancar por el final vamos a arrancar por el principio y en realidad al principio de la película nosotros necesitamos algún tipo de conflicto si no no tenemos películas las películas requieren por supuesto que haya algún tipo de conflicto a resolver algún tipo de nudo a desanudar o a desatar porque si no no tendríamos ningún tipo de no tendríamos ningún tipo de argumentación interesante para hacer sí y cuando arranca la película se evidencia uno de esos nudos a desatar sí cuál es uno de esos nudos a desatar bueno ahí en esa imagen de la película ya se va viendo que desde el principio de la película quien está empezando a relatar la historia de edward bloom no es edward bloom sino que es el hijo de edward bloom es will que nos van mostrando como él desde niñito ha tenido una relación muy singular con este padre edward que es bloom que quiere decir bloom en inglés bloom significa florido florido sí y bueno y esa es como la característica quizás más destacada de edward bloom es decir una persona que es muy de florear es muy de ampliar es muy de exagerar las historias que narra las historias que cuenta de sí mismo de los otros entonces una tiene como enormes habilidades narrativas enormes habilidades para bueno para para hacer de su narración algo que genera el interés algo que genera la expectativa de su de su audiencia sí tiene muchas cualidades narrativas don don edward bloom yo siempre que pienso en ese personaje me acuerdo de uno de mis uno de mis hermanos mayores que siempre ha tendido a exagerar las cosas y entonces nosotros en la familia y lo cargamos con el chiste del con el chiste del pescador los pescadores en general tienden a ser como muy muy exagerados entonces hay un chiste de un pescador que dice que bueno que cada vez que se juntaba con los amigos así así que es que un pez un pez y entonces extendía los brazos y que ni le alcanzaba la extensión de sus brazos para para describir entonces siempre exageraba siempre exageraba entonces una vez los amigos agarran y dice bueno contanos cómo te fue con la pesca pero le ataron los brazos entonces cuando le ataron los brazos pensaron que ya lo habían podido restringir entonces el pescador este tan exagerado dice no miren pesqué un pescado tan grande tan grande que imagínense los ojos eran de este tamaño entonces yo siempre digo esta cosa como del flore o esta cosa de la exageración es como una cualidad narrativa que en algún punto lo que viene a hacer es a encontrar nuevos significados a la vida si nosotros vivimos la vida y nuestra vida puede ser vivida en términos de racionalidad si es decir puede ser comprendido en términos absolutamente racionales pero nosotros vamos a ver que quizás la vida humana y lo que la caracteriza a la vida humana es que junto con algunos aspectos más racionales no nos vienen mal algunos aspectos que son más fantasiosos más oníricos más del orden de los sueños más del orden de creencias que son casi como diría como hasta metafísicas y como cuando en la película en algún momento will dice sí sos como papá noel y como el conejito de pascua una cosa muy encantadora pero muy irreal entonces bueno es como complejo porque ahí uno empieza a percibir que la condición humana tiene dimensiones más racionales pero también tiene dimensiones más subjetivas y dentro de las dimensiones más subjetivas parte de las fantasías y parte de las formas en que nosotros narramos nuestras propias historias de vida tienen un componente que no solo tiene que ver con la verdad sino que tiene que ver por ahí con el testimonio y como nosotros lo elaboramos y como nosotros lo construimos es decir lo que nosotros contamos de nosotros mismos y lo que somos en algún punto es también como una obra de arte y es como una creación y es casi como una historia un tanto novelesca es casi como un mito lo que nosotros vamos construyendo de nosotros mismos y lo que vamos narrando a otros de quienes nosotros somos bueno entonces la película arranca justamente con él recordándose de niño como este padre contaba historias y en realidad desde que arranca la película él está contando la historia del gran pez el gran pez que sería justamente el gran pez que sería lo que él logra atrapar este señor Edward Bloom justamente el día que su hijo Will que ahora al inicio de la película está por contraer matrimonio y que la escena como central de este arranque de película y está muy bien hecha, está muy bien hecha la película porque en la primera escena uno lo que logra el director de esta película es que uno se identifique con el dolor de Will en términos de que cuando tenemos esa escena hacia el final del matrimonio en donde el que ha acaparado todas las miradas con esta historia que narra del pez que ha atrapado el día que su hijo nacía él ha atrapado todas las miradas y en Will genera como una cosa de enojo por no estar siendo él quizás el centro de las miradas y el centro de las atenciones en el día que es justamente su matrimonio y entonces se produce eso que es una disputa y un desencuentro y una serie de reproches muy intensos que le hace Will a su padre y le dice que se humille el mismo al repetir todas esas historias y el padre, bueno, el padre le dice bueno, te pido que me disculpes si te avergüenzo pero bueno, claramente quedan ahí enojados digo, la película está muy bien hecha porque uno es como que se siente se siente como más identificado con el hijo y más dolido como por esta situación que está viviendo pero después en algún momento volveremos a escuchar en profundidad todas las cosas que este padre está diciendo en este momento y quizás le encontremos alguna resignificación lo concreto es que el conflicto que está emergiendo al principio de la película tiene que ver con un distanciamiento amoroso entre un padre y un hijo después ya nos aparece la próxima imagen que es la de Will con su señor están viviendo en París están viviendo en Francia y ahí llega la noticia del frágil estado de salud entonces ahí en esta escena vemos que es que quien va a narrarnos esta historia es el hijo y que la van a narrar un poco a partir de las narraciones que ha recibido de su propio padre pero bueno acá está claro que ya son tres años en donde ha habido una cuestión de distanciamiento entre padre e hijo y entonces a la hora de empezar a narrar esa historia lo hace en los términos que él escuchó que como son floridos fantasiosos exagerados y por eso mismo más interesantes es decir empieza como a producirse algo que es justamente algún tipo de trama narrativa que va haciendo que la vida en vez de ser algo que solamente se ha leído en un plano de la racionalidad más absoluta pueda ser puede empezar a ser escrito de una manera que empiece a darles como un significado más personal a la propia existencia si nosotros contáramos nuestras historias de vida nosotros también adornaríamos algunas partes de ellas las haríamos especialmente significativas o algunos eventos los contaríamos con humor o con gracia es decir seguramente iríamos haciendo algún tipo de retoque bueno por supuesto que acá los retoques no son pocos son muchos y la primera anécdota es bueno la llegada al mundo y la llegada al mundo de este Edward Bloom como con características muy particulares sale ya nos va como anticipando como va a ser esta película es muy interesante como va jugando este autor o sea Tim Burton en mostrarnos las escenas porque cuando vemos como está llegando Edward Bloom como va llegando Edward Bloom al mundo en la próxima escena ahí vemos que esta cuestión que es la llegada al mundo o la llegada de uno al mundo o la llegada al mundo de un hijo o la llegada al mundo de un nieto porque eso es lo que también está por pasar en esta película está como muy presente y está como todo muy entrelazado ¿sí? entonces en esta próxima escena él estaba narrando su nacimiento y en la próxima escena ya aparece la mujer de Will que está embarazada ¿sí? entonces ahí es cuando yo empiezo a pensar como este autor nos está invitando a que veamos como de hecho qué sé yo ya desde que digamos de esa condición narrativa que tenemos en la condición humana desde que nosotros antes de que lleguemos al mundo es altamente probable que ya muchos se hayan narrado sobre nosotros es decir que la especie humana es una especie que hace del lenguaje y de la narración algo constitutivo de quienes somos la identidad en algún punto tiene mucho que ver con cómo uno logra contar una historia de la propia de la propia existencia entonces nosotros yo digo llegamos a un mundo pero llegamos a un mundo donde quizás ya hay cosas que han sido narradas o hay cosas que ya han sido fantasiadas hay cosas que ya han sido contadas y que empiezan como a generar así como un alojamiento un albergue que es simbólico que es como un nido de palabras en el cual nosotros vamos vamos a llegar llegamos pero ya llegamos a un mundo en donde la palabra va a estar va a estar muy muy presente para la construcción de un significado cuando Edward Blum está contando que en el momento en que Will nacía él estaba atrapando lo que había sido un sueño a lo largo de toda la vida ahí hay una metáfora mucho más interesante que la realidad concreta que es un parto sino que en algún punto digo ahí ha habido una consolidación de una construcción muy creativa para darle significado a lo que ha sido para la vida de Edward la llegada de un hijo como cada uno de nosotros narraría por ejemplo la llegada de uno de nuestros hijos a este mundo en algún punto seguro que tendría más componentes muy creativos que no solamente enunciarían la realidad fáctica tal cual es sino las emociones que se vivieron los temores que se atravesaron o las aventuras las aventuras de esa de esa situación bueno cuando digo Will y la mujer Josephine ahí están recibiendo la noticia de que el padre está muy grave de salud es decir la madre está avisándoles que es muy grave la situación de salud él entonces emprende viaje hacia Norteamérica ella muy amorosamente también quiere acompañarlo aunque aún cuando él le dijese no 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 tú te quedas no no es necesario no sé qué ella lo acompaña hay cosas muy amorosas en esta película en las relaciones de pareja que que no que no que nos muestran digamos entonces ella lo acompaña cuando están en el avión todo el todo el tiempo las imágenes que él va encontrando que va viendo lo reaniten entonces a lo que para Will es significativo en su historia de vida que es cómo empezar a redefinir la relación que él de niño tuvo con él con su padre con un padre fantástico a sus ojos infantiles y con un padre que no no lo puede casi ni ni comprender ni reconocer o que lo considera como un extraño ya a sus ojos adultos y sintiéndose como tan distinto tan diferente a su a su propio padre pero entonces digo en el avión por ejemplo cuando ve al niño haciendo juegos de sombras inmediatamente él también ya se acuerda de esas narraciones de esos juegos de sombras y de esas cosas que él compartía con su padre siendo de niño y empiezan entonces a emerger una serie de historias que son hermosas metáforas de muchos aspectos ¿sí? ¿cuál es la primera historia que emerge entonces en este recuerdo que él tiene de su padre? que él de niño siempre le pedía que le contara una historia en particular que era la historia de la bruja es imposible que no me acuerde de mi nenita que para el último para la última celebración que tuvimos mucho antes de la pandemia en una fiesta de disfraces el año pasado mi nena se disfrazó de bruja quería disfrazarse de bruja hay toda una fascinación cuando uno es niño por todo ese tipo de historias y por todas esas cuestiones que tienen que ver con el orden de la fantasía y el incorporar como quien dice en la fantasía los aspectos más amorosos pero también los aspectos más temerosos que inundan la vida infantil digamos cuando uno es niño el miedo a lo desconocido cuando uno es niño y a lo largo de toda la vida pero cuando uno es niño el miedo a lo desconocido es bueno una marca una marca muy evidente el miedo a la oscuridad a los temores que son por supuesto en todos los casos proyecciones muy muy grandes de aspectos bueno que están empezando a a emerger en todo proceso de desarrollo que tiene mucho que ver con la consolidación del yo y el temor a la pérdida de los objetos protectores y cuidadosos que nosotros tenemos en la infancia nosotros cuando somos chicos básicamente lo que nos constituye un reasegurador de adaptación a la realidad es la presencia amorosa de otros de nuestros adultos tutelares de nuestros cuidadores como quien dice y los temores en algún punto siempre emergen en la soledad en la oscuridad es decir ahí cuando desaparecen los objetos que nos amparan bueno esta primera historia que aparece para mí es como muy interesante la de Edgar Blum narrandose de niño y por supuesto que ya desde esa narración infantil siempre él aparece con esas que son como las condiciones de condiciones de excepcionalidad es decir que eso es un poco lo que uno genera en una narración es decir lo que uno genera en una narración es contar de sí mismo lo que nos hace único y distinto al resto de las personas y en esta primera en esta primera narración para mi gusto no aparece cualquier tema sino que aparece justamente el tema el tema que es el tema de la muerte un tema digamos asperísimo porque en algún punto digamos todo temor a lo desconocido en algún punto se enlaza con este temor a lo más desconocido de la condición humana a lo que es como la mayor de nuestras incertidumbres cuando digo la mayor de nuestras incertidumbres no me refiero a que no sepamos que somos seres mortales eso lo sabemos esa es una certidumbre lo que no sabemos lo que es inimaginable es qué significa qué se experimenta en el momento de de no ser porque eso es algo que escapa nuestra posibilidad de nuestra posibilidad yoica que es siempre la síntesis de la experiencia nosotros no podemos y es una incertidumbre y es como un enigma gigantesco y podremos creer podremos generar sistemas de creencias para tolerar lo lo inmasticable de lo hay un autor que se llama Madhu Manoní que hablaba de lo nombrado y lo innombrable la muerte como un como justamente el fenómeno de lo innombrable lo que no hay palabras que puedan dar cuenta de lo que se trata entonces digo eso es lo que emerge en esta historia de la bruja porque a la bruja van a buscarla porque dicen que en el ojo de la bruja uno podría ver en su ojo la propia muerte como sería la propia muerte y para mí es toda una metáfora toda una metáfora digo porque bueno él siempre se nos muestra como el personaje que ha tenido el valor el coraje para afrontar las cosas difíciles de la vida entonces digo no me parece extraño que la primera historia que aparezca es justamente el valor y el coraje para animarse a a no huir a la temática que es como la más enigmática de nuestra condición humana la muerte y para mí es toda una metáfora que justamente bueno los otros chicos es como que ven el ojo pero le ven no como una decisión sino como algo que acontece en cambio en él es el quien es como que la bruja le dice bueno y tú quieres ver o tú no quieres ver tú quieres saber o no quieres saber y yo cuando veo esta película siempre digo y si a uno le ofreciesen una propuesta de ese tipo así el poder tener como una certidumbre y un saber específico de cuál sería el límite de nuestra existencia querríamos saberlo o preferiríamos no saberlo y ahí es cuando uno para mí por lo menos creo que es como una buena metáfora de de qué complejo que es saber y la relación entre el saber y el ignorar ¿sí? es decir por ahí uno como extraña quizás los momentos de la vida como por ejemplo puede ser el de la ingenuidad de la infancia en donde el no saber ciertas cosas realmente quizás nos conectaba con una sensación despreocupada con respecto a la existencia o nos posibilitaba degustar aspectos de la existencia que después el saber que nos lleva que viene con la madurez y que viene con la con el desarrollo nos lleva también a angustias humanas que vienen de la mano de que uno sabe ciertas cosas ahí yo vuelvo a la idea esta de la sabiduría como el sabor es decir qué complejo porque efectivamente uno accede también a desarrollos más más complejos en términos de sabiduría saboreando cosas que también son difíciles de saborear o saboreando gustos gustos no del todo agradables y sin embargo el poder ir armando una visión cada vez más compleja y más integral de lo que es la condición humana requiere poder saborear algunas de estas cosas el Edward Bloom niño hace también como una referencia que a mí me parece sumamente interesante en esa escena porque hace como hace dos hace dos comentarios el primero dice estar pensando en la muerte constantemente te puede arruinar la vida muy interesante y por otro lado dice pero al mismo tiempo saber sobre la muerte ayuda porque así no te crees inmortal entonces miren qué interesante que es como esa reflexión que él hace porque para mí es justamente como el equilibrio que se asocia a la idea de la sabiduría emocionalmente sería desgastante que nosotros estuviésemos preocupados justamente por esto que es lo incognosible para la condición humana y por otro lado si solamente lo escamoteáramos si solamente lo negáramos si no tuviésemos ninguna posibilidad de poder reflexionar sobre ese aspecto quizás viviríamos la vida con el error de pensarnos inmortales es decir que quizás justamente en el reconocimiento de nuestra mortalidad esté la posibilidad entonces de uno tratar de guiar y de vivir la vida de modo tal de degustarla en todas sus posibilidades como quien dice que quizás venga de la fuerza que significa el saber que nosotros no somos inmortales y el reconocimiento como quien dice de ciertas impotencias esta bruja a mi me cae muy bien a mi me cae muy bien esa bruja porque yo creo que en ella hay como todos unos gestos y unos guiños que tienen que ver justamente con el saber el reconocer en este niño digamos ese deseo genuino de tratar de comprender más algunas cosas y de nuevo el director a mi me sorprende como hace como unas escenas muy lindas de pasaje entonces se cierra la puerta de esta historia se cierra la puerta en esta historia que ha tenido tanto que ver con la muerte entre comillas con el reflexionar sobre la muerte sobre la mortalidad y todo lo demás y se abre en la próxima escena las puertas a esta pareja que está trayendo un niño al mundo esta pareja que está justamente en el momento del embarazo de Jocelyn entonces digo está todo también hilado en esta historia en donde la cuestión de la vida y de la muerte como dos componentes dialécticos de la existencia humana están omnipresentes omnipresentes bueno se encuentran cuando llegan al hogar bueno hay charlas entre hay charlas entre madre madre e hijo ahí nosotros vamos como quien dice percibiendo las características de personalidad de Will tan distinto a su padre es decir mientras que el padre es florido mientras que el padre es narrativo mientras que el padre es fantasioso en sus modos de de narrar y de contar la vida y las historias Will es racionalista y es al contrario al contrario del padre es como que querría las cosas contadas de una manera descriptiva como analítica no creativa ¿sí? él necesitaría que las cosas se puedan contar que las cosas se puedan medir que las cosas se puedan observar que las cosas se definan como verdaderas o falsas sin puntos intermedios como que las cosas serían blancas o negras pero no no puede no puede tolerar con facilidad o no puede comprender las existencias de ambigüedades importantes en la existencia humana ¿sí? es decir mi papá ama a mi mamá o no la ama la ama o no la ama y es complejo toda la historia emocional y amorosa que ha habido entre el padre y la madre otra mujer que ha habido en esa historia de vida es compleja y es más compleja que un blanco o negro como quien dice y lo mismo probablemente esté pasando en las emociones que él mismo siente con su padre bueno mi padre me quiere o no me quiere cuando habla con la madre por ejemplo digo en estas necesidades de que todo todo encuentre una forma más precisa la primera pregunta que le hace es bueno y cuánto tiempo le queda a papá como si la vida él la necesitase medir en minutos o en días en horas y la madre le responde no no hemos hablado de eso la preocupación no pasa tanto por tratar de atraparla al tiempo de repente sino quizá de vivirlo y de hecho creo que es una película hermosa donde muestra eso es decir una una posibilidad de que ese tiempo sabiendo de su brevedad no deja de ser vivido con mucha intensidad bueno se encuentran con el doctor Bennett yo voy a seguir y voy a marcar esta escena esta escena a mí me gusta mucho porque digo tal vez en Will hay dudas que sean como las que sean como no tan extrañas que nos que nos emerjan en nuestra juventud o en nuestra adolescencia cuando nuestros modos de pensar son así como a veces más simples o más dogmáticos más blanco-negro como decía que puede ser en adolescencia uno construye a veces representaciones de su propia de su propia historia y de la relación con sus propios padres que a veces son categóricas ¿sí? él está distanciado en este momento con su padre pero quizás es un momento de la vida en donde no es tan extraño que nosotros necesitemos hacer ciertos procesos de distanciamiento para poder nosotros empezar con nuestros propios procesos vitales es decir la juventud tiene mucho de distanciamiento con respecto al propio endogrupo y a veces es en algún punto necesario que se produzcan distanciamientos para que uno pueda encontrar el coraje para iniciar un proyecto de vida personal un proyecto de vida un proyecto de vida propio ¿sí? ¿cuántas historias de amor arrancan justamente en viajes o con distancias o con momentos en donde hay que lograr alejarse un poco de los núcleos más familiares porque hace falta como en algún punto quizás esos procesos de movimiento para poder desprenderse del endogrupo y en esos movimientos digo a veces pasa que en la juventud uno también a veces pueda como construirse una historia de no haber sido ni tan amado o de construir motivos como para tener algún tipo de reproches hacia los propios padres en la adolescencia suele ser bastante malditos con nuestros padres es luego en la vida adulta y es muchas veces justamente al momento de experimentar cosas muy de la vida adulta como va a pasarle a Will cuando tenga sus propios hijos que quizás ahí puede empezar a comprender más a sus propios padres y a su propio padre en particular pero esa escena de la escalera la seleccioné también porque cuando él va subiendo cada uno de los peldaños también empieza por lo menos a percibir que en esa casa él está muy presente y él ha sido algo muy significativo y lo sigue siendo como para que en esa pared aparezca foto otra foto otra foto todo lo que ha sido el proceso de vida y de Will en esta historia desde pequeñito en las distintas disciplinas recibiéndose ahí está la foto del matrimonio son tan evidentes los gestos de amor y la presencia amorosa que estos padres tienen para con él más allá de este desencuentro de este desencuentro que tiene en Will digamos muchas cosas todavía muchas cosas implicadas cuando se encuentran en la en la pieza lo primero que le pides agua lo primero que le pides líquido y empiezan a charlar empiezan a charlar de un modo muy bastante fluido y a mí me encanta a mí lo que me encanta es que justamente Edward Bloom está muy seguro de todo lo que ha podido hacer en la vida por su propio hijo es decir él está muy seguro de sí mismo en términos de lo amoroso y de lo cuidadoso que ha podido que ha podido hacer y entonces me da gracia porque digo las palabras que él va diciendo a Will como que lo molestan o como que lo enojan pero efectivamente digo hay muchas más cosas todavía que es Will el que las tiene que trabajar en su propia historia que este papá es decir este padre está muy a gusto con lo que pudo hacer en términos de guiar y acompañar a este hijo y me da gracia como por ejemplo cuando le dice cosas bueno te digo que la vida va a cambiarte ahora porque ahora que vas a tener un hijo un hijo lo cambia todo que los pañales que los erutos vos alguna vez hiciste eso no pero me han dicho que es horrible pero después sobre todo me gusta esta parte de bueno mira y vas a hacer todo lo posible para meterle cosas raras en la cabeza y te va a salir bárbaro y yo digo está tan enojado Will con el padre es decir porque ya nosotros después vamos a ver que ese enojo que él tiene es justamente lo que le está imposibilitando poder escucharlo si lo escuchó con admiración en la infancia lo rechazó con intensidad en la juventud y ahora evidentemente que el gran paso que puede llegar a dar Will en su vida va a ser si es capaz de poder empezar a escuchar de otras maneras al padre escucharlo en el sentido cada vez más humano y en el sentido de cada vez más más íntimo de poder reconocerlo a su padre en su dimensión humana no a la dimensión fantasiosa infantil que uno tiene de los padres como seres omnipotentes pero tampoco en la visión demonizada juvenal que también él ha construido como un padre absolutamente fallido sino el poder empezar a hacer como una integración de su padre como un ser humano con sus cualidades que las tiene y posiblemente con sus restricciones que las tenemos que todos las tenemos pero digo si hay una cualidad que parece que es interesante es en Edward el sentirse el sentirse a gusto con lo que él sabe que pudo hacer y que de hecho es un elogio lo que le está diciendo el hijo cuando le dice uno trata de sacar lo peor y mira te salen bárbaros las personas porque lo está tratando de que es un pibe bárbaro él pero digo está tan enojado que él no puede ni siquiera percibir ese tipo de elogios que significa que un padre puede denunciar de algún modo que está tan orgulloso de su hijo y de lo que su hijo es y aún siendo un elogio precioso digo bueno el hijo le enojo el hijo con su enojo digo no le posibilita no le posibilita escuchar ahí bueno ahí comparten comparten el líquido también está un ensur que parece que el hijo hace como una cosa de complicidad también de compartirlo con la madre o sea de compartirlo con el padre de esconderle alguna cuestión a la madre y entonces bueno hablando de esta cuestión de la paternidad de todos los cambios que van a significar en la vida y que se yo él le dice tranquilo te va a ir bien con la paternidad porque has aprendido del mejor es gracioso porque digo tiene como esa capacidad de poner el dedo en la llaga en la llaga del conflicto que tenemos en la película que es la relación entre ellos y el dolor que significa para este hijo en teoría no conocerlo al padre pensar que el padre lo ha engañado con otras mujeres ha engañado como quien dice la familia el pensar que siempre ha narrado pero que son todos delirios bueno cuando sale de la habitación y pasa por la habitación de niño vuelve a recordar esta anécdota de él haber sido un niñito con serampión y tener que quedarse en cama y de entonces estas historias que le contaba su padre y que historia les contaba y bueno justamente esta historia de lo que es toda una metáfora de lo que es el crecimiento de lo que es el desarrollo en esas metáforas que lo van agarrando el desarrollo de nuevo aparece en él como una cuestión que es excepcional y entender entonces entonces él parece que cuando era chico crecía y todo lo que va a narrar en esa primera parte de la película tiene que ver con con los movimientos de expansión que él ha ido teniendo en su vida hay una metáfora ahí que dice que es el del pez si el pez el goldfish que cuando dice vas a crecer también un poco según el tamaño de la pecera entonces ahí se vuelve a asociar con esta historia de lo que es el gran pez es decir como el desarrollo por ahí tenga que ver con el contexto en el cual uno va en el cual uno va a estar las ambiciones tal vez que uno uno se plantee pero fundamentalmente el no dejarse atrapar por ningún anzuelo tan fácilmente entonces bueno todas las anécdotas que nos va que nos va contando son anécdotas que tienen como la linealidad del desarrollo más saludable y de las potencias y se destacan las disciplinas deportivas y se destacan los emprendimientos laborales y se destaca en en los deportes siempre ya ahí va a aparecer un personaje que después va a tener importancia en la película que es el que no está teniendo todas esas trayectorias y el que ya está viviéndole vida a disgusto tempranamente y se destaca en la ciencia y se destaca y se destaca como bombero voluntario bueno hasta que llega esto que es un monstruo lo monstruoso aparece este personaje gigante gigante y quien en el pueblo se va a animar a tratar de ver cómo resolver el problema de que está generando estragos en el pueblo esto que ha que ha llegado y acá me detengo esta película está llena de metáforas para tratar de ir interpretando de qué va la vida la llegada del gigante en algún punto es la metáfora de que en el desarrollo humano nosotros hay un momento donde nosotros vamos a tener un proceso de crecimiento que es el de la adolescencia que es la invitación a que nosotros tengamos que salir del endogrupo acá está un poco representado por el pueblo vieron que acá no aparece ni la madre ni el padre de Edward Bloom sino que quienes lo cobijan como quien dice es decir nos da riera la sensación que por lo que te relatan es que él es el amado por toda esta comunidad bueno es un poco la metáfora de la comunidad familiar y el crecimiento es decir la llegada del crecimiento la llegada de la adolescencia el transformarse en una persona adulta es también un momento en donde el crecimiento personal el desarrollo personal va a entrar como en tensión con la propia comunidad familiar y además de eso la comunidad humana se organiza con una prohibición central que es la prohibición del incesto es decir lo que está emergiendo de los componentes adultos y que tiene que ver con la sexualidad adulta no encuentran espacios para que se puedan jugar al interior de tu grupo entonces el movimiento del crecimiento humano el movimiento del desarrollo requiere en algún punto justamente el poder alejarse el poder salir del endogrupo la salida de él es muy particular porque va a ser una salida con la llave de la ciudad que ya vamos a ver pero él entonces de nuevo nos va mostrando la pauta de como quien dice la primacia de fuerzas sintónicas del desarrollo en dirección a bueno la búsqueda de enfrentar esto que es monstruoso y que está emergiendo hay una metáfora también que es la metáfora de la caverna en Platón la caverna es justamente es como una de las es como una de las enseñanzas clásicas de la filosofía platónica la idea de que nosotros a lo largo de la vida vamos progresando en nuestros niveles de conocimiento si somos capaces de descubrir que en realidad arrancamos desde una posición de muy poco conocimiento y es la metáfora de la caverna es la de personas que estando atrapadas en una caverna ven como quien dice unas imágenes reflejadas de un fuego que hay afuera de la caverna y que están como proyectando unas imágenes en una de las paredes y uno cree que esa es la verdad pero solo va a poder descubrir va a poder descubrir las verdades si tomas el coraje de empezar a salir de esa caverna aún con lo con lo que significa imagínense usted cuando uno sale de una caverna como nos nos daña la luz como nos daña la verdad como quien dice en algún punto bueno toda la cuestión esta de la caverna también aparece acá metafóricamente en este momento en donde él está por hacer estos que son movimientos de crecimiento en su historia de vida entonces el crecimiento tiene mucho que ver como con el con el coraje como con el valor de animarse a salir de posiciones como quien dice más cómodas o más conocidas para lanzarse a la búsqueda de algo más verdadero de algo más complejo de algo de mayor de mayor complejidad como quien dice entonces bueno él todo el tiempo nos muestra ese coraje ¿sí? porque uno podría decir bueno pero le va bien con las disciplinas con esto con lo otro y sin embargo siempre en él hay como un motor que es el de dar un paso más de el coraje para tratar de que de que en la vida vaya hacia un nuevo hacia un nuevo lugar hacia una nueva meta entonces él se puede acercar a ese gigante ese gigante de hecho era un un actor argentino era la persona más alta del mundo que incluso creo que jugaba al básquet en un momento y al momento de acercarse también contra esto que es lo monstruoso ahí de nuevo la relatividad de las cosas tal vez no es que vos sos muy grande sino que este pueblo es muy chico y es un poco la metáfora también de esto de lo que pasa en la adolescencia en la adolescencia se empieza a producir también en nosotros un desencuentro entre cuerpo de niño y cuerpo de adulto que emerge entre la adolescencia de repente también uno ya empieza a ver el mundo adulto al cual se va a incorporar a veces nos armamos entonces imágenes desiderativas de nosotros mismos y de cómo y de cómo nos imaginamos nosotros en el mundo a futuro y nos hacemos imágenes de nosotros mismos a veces también gigantescas o monstruosas bueno pero en algún punto ahí más allá de esas cuestiones del relativismo él se transforma como en el él se transforma como en el el salvador de este pueblo en tanto que ha podido amigarse con esto monstruoso que está emergiendo y que está apareciendo con esto tan gigantesco y esto ya es como una metáfora de cómo este fulano está saliendo de la adolescencia para empezar a meterse para empezar a adentrarse en la vida adulta ¿sí? y en ese adentrarse en la vida adulta cuando él se va dentro del pueblo se va pero se va con las llaves de la ciudad eso es lo que yo decía se va pero se va con las llaves de la ciudad y ahí también el consejo de la bruja de que no se deje atrapar tan fácilmente de que no se deje atrapar tan fácilmente de que no se deje atrapar tan fácilmente ¿por qué? y ahora va a aparecer la segunda historia después de la historia de la cueva la segunda historia tiene que ver con dos caminos vieron que cuando van saliendo del pueblo hay dos caminos uno fácil y uno difícil como quien dice uno más más sencillo y transitado y otro que dice solo sabemos que lo tomó en algún momento un poeta muy afamado del pueblo pero del cual después nunca más se supo nada de él ¿sí? y él ahí es que de nuevo este personaje nos muestra esa tendencia a lanzarse hacia lo más riesgoso no lo más transitado sino lo más riesgoso poniendo como en valor también esto de que en las cosas cuando hay algo del orden de lo temeroso pero que nos atrae quizás haya también algún tipo de descubrimiento o algún tipo de comprensión más grande ¿sí? en este camino es que él se va a encontrar entonces con este pueblo como idílico que es el pueblo de Espectre bueno voy a hacer un cortecito acá en el análisis para meternos en esta historia ahora